La cumbre del Vaticano sobre pederastia ha terminado en decepción. El Papa ha dedicado casi más tiempo a las violaciones fuera de su comunidad que a los sacerdotes violadores, y ha terminado echándole la culpa al mismísimo diablo. ¡Sal de los pobres curas, Satanás! Tampoco ha propuesto indemnizar a las víctimas o entregar a los culpables y las pruebas a los tribunales. Era de esperar. Un conclave de cardenales sobre abusos a niños es como una reunión de lobos para hablar de la protección de las ovejas. El propio Papa, que dice abanderar la lucha, negó a las víctimas chilenas hasta que las pruebas fueron irrefutables. Y mientras encubren a pederastas, también dan cobijo a fascistas. El Vaticano y la Conferencia Episcopal Española se lavan las manos en la exhumación de Franco a la que se niega el prior franquista del Valle de los Caídos. No le van a abandonar ahora, que tanto les necesita. El error es creer que la institución se ha modernizado con un Papa que dice que todo feminismo acaba siendo machismo con faldas. Bueno, pues ya es hora de que el Estado español rompa con esa fábrica de pederastas con sotana y ese refugio de fascistas con falda. Gracias por ver el video.